super buena las regulaciones de pesca presentadas en este vídeo son de aguas federales por lo que pueden ser diferentes a las de orilla y melo ariel preparación militar por allá está esto amigos vamos a ver y 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 duke bueno una española y un chica al mino son las dos españolas dos españolas y y y y y y vamos a ver amigos y 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 yo tengo algo también amigos con el vivito que acabo de tirar a fondo vamos a apretarlo este está bueno amigos y ariel con una picúa por allá una picúa ariel? y y y y y y y y y tan bueno tan bueno gomita de barracuda esto tremendo barracuda haría haría la onda por ahí con algo ah ah veo color yo aquí el mío es un ambella miren un amberjack yo aquí miren Ariel y yo un amberjack Ariel, esa cañita atrás miren ahí está el mío ahí está a ver, levanta ahí primeras capturas primeras capturas este está cerrado así que hay que soltarlo hay que soltarlo miren amigos así va macarela y barracuda ahí está el toco una macarela también y así va vamos a ver vamos a ver con el vivo amigos vamos a sacarlo del fondo porque esto es otro amberjack esto vengale acelerada levanta los fondos caminó para arriba es una barracuda pero no lo veo para arriba lo veo para el lado muchacho iba para arriba tengo un nylon aquí enredado un nylon azul lo veo seguro me coge no, es el mío ah es que es que mira 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 a ver está haciendo presión no, va a tener que subirlo es que es que no, no, no se vea la de aquí no, tiene dos dos este de quien es ahora no, ese tipo se ve a otro mundo uff está bueno está muy bueno parece un serrucho tremendo animal yo creo que ya la soltó es un bonito qué rico está grandote wow tremenda corrida eso debe ser un ambillagre eso bueno esto intenta sacar tu caña ahí porque eso está se le va a ir el pescado te va a cortar parece un gallego no lo puede ver es alérgico es alérgico a nosotros es alérgico al bote el bichero no se le ha enseñado es un ambillagre no se le puede meter el bichero y no dejamos para tremendo animalote miren qué hermosura amigos segunda captura mía Alan está por la onda de los ambillagres vamos para el agua amigos la temporada está cerrada así que para el agua se fue se fue ¿tú crees que sea Ariel? ambillagre señores con ambillagre apicúa no habla tantas veces con qué con la gomita con gomita la gomita mía venga capito esto tú no tienes amo aquí ¿no? si lo voy a sacar sácalo ahí vamos a pasar tanto trabajo cogeo para allá viste está prechoso así es igual chacho vamos animal asoma la cabeza viste hambre un dinosaurio bichero 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 pero bichero la mamá ese fue la que vimos ah dale que está cansadísimo eso no es nada no es así chocala dale que ya te limpiaste y ahora dime, no me limpie hace rato hace rato miren eso miren eso hermosa barracuda miren que tamaño tiene el animal este ¿cuánto dijimos que tenía? 48 está apretando la boca duro abreme ahí que iba para abajo ahí tiene tienen que estar las macarelas las macarelas están debajo de las sardinas que tú estás viendo sigamos con otro vivo al fondo vamos a ver vamos a ver si puedo meterle por abajo de este ya ya hay algo ya mi gusto esto quiere vamos a dárselo a esto amigos coge esto ahí está si se le va es cuestión de esto ahí está enganchadita esa la pegó a fondo por un medio señores y se lo llevo a este para que la pegue se siente como los ronquitos es un ronquito si te pide dale ahí cierre un poquito está macizo está macizo ese tipo bombea bombea tratate de bombear lo que se te mete para abajo si lo dejas dale una cañonita dale una cañonita ahí está ahí está ahí está no, 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 no aguante ya no, no, estaba como pegado tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo para la próxima lo haremos picadillo no pasa que esa es la técnica con la gomita amigos ahí algo la otra picuda no es al lado pero ahí algo ahí está con picudita picudita eso es picudita papá con la manguerita amigos con las mangueritas de quién del experto estas son las que yo hice señores esas no son las que venden ahí está el hombre el pajado yo creo que eso es una picudita déjame una preparada a este animal le vas a meter eso por donde por donde vamos a ver vamos a ver hermoso carrete está usando Alan aquí le está diciendo con el carrete con el carrete señores bien viejito los muebles están contentos que aparezcan ya ha hecho tremenda picuda tremenda picuda déjame tirar déjame tirar déjame tirar déjame tirar ten cuidado que tienen el suelo suelto ahí sí a la ruja me preocupa es el plomo que es el que me tumba el anzuelo el anzuelo estoy acostumbrado a mirar una picuda así ¿la viste? o sea una picuda también grandota eso que otro otro te lo va a tomar toma acércate me da aquí le voy a dar cariño le voy a dar cariño le voy a dar cariño a esto señorito le voy a dar cariño cuidado pie mire que eso quítale ahora para sacarle tranquila tranquila 40 ponla bien ahí esta tiene señores está prendida esta tiene 41 42 más o menos 42 pulgadas tiene esta señores la otra tenía 48 esta está flacona la pobreta no comió mucho cargale para el aire brother ahí está ahí está la tercera barracuda señores miren esa señores ya tenemos tres barracuditas dos macarelas y unos cuantos ñ 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 no nada despez pero Courtney paga Barbaros arriba del bote con una que es complacent es ministra que es comenzar que esroll te gel puesta ¿No has sentido más ganartes? no coral gu ñ gu ñ gu ñ gu ñ gu ñ gu ñ ñ lack stars gu ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ña ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ña ñ 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 ñCO Milliarden hay algo ahí amigos, chico, pero hay algo una chernita, una chernita ah no, una cubereta cubereta cuberetona este es el destellito que quedaba una cubereta que es como de 14 no es muy grande yo lo sentí que saco nylon aunque sea, ahí viene color rico, cubereta, buena buena cubereta cuberetona rica qué bien 12 pulgaditas más o menos para la casa ahí es bebita la guía amigos la guía amigos la guía chicos la guía la guía la guía la guía la guía la guía no no este es un jambayas si el jambayas lo tiene más grande la aleta y más ancha está cerrada la temporada con un serrucho amigos el serrucho no le puede enseñar eso cuando lo acrime le metes una sola pero el serrucho no se le enseña mira está a un lado de lado empieza una puertecita y puertecita no se cansa, no se cansa no se cansa prepara miren eso tremendo serrucho señores con el jeepard le voy a enseñar el jeepard así va la cosa tremendo salvajón miren con esto espera abre a ver mira la vaca mira la vaca mira la vaca cuanta tiene dos aquí afuera tiene que tener dos que trae esto yo creo que chancleta un ronquito un chancletón llene blanco un ronco ahí está si este si está bueno amigos si si este es algo aquí ya responsable si 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 mínimo unas chernitas mínimo unas chernitas esto una chernita roja ahí está esto está cerrada también miren miren una chernita roja amigos está cerrada también la temporada así que para atrás bueno amigos bueno amigos aquí les vamos a enseñar lo que hemos podido capturar entre arielín Héctor y yo qué es eso esto un cerrochito un cerrochito chiquitito una picuita una picuita chiquitita otra pequeña otra pequeña cubereta la otra picuita yo no sé Hay una ahí, hay otra cobereta ahí descolorida. Qué bonito esto. Oye cómo se sacaba ese bicho eso. Y bueno amigos, eso ha sido el resultado de la pesca de hoy. Entre Arielín, que está por allá. Saludos. El capitán aquí, Héctor. Saludos a la gente también. Nos viven que también cayeron uno que otro amberjack. Salieron como tres amberjack, ¿no? Como tres amberjack también, se nos fueron dos. O sea, súper buena la pesca. Salieron tres amberjack. Salieron tres, ¿verdad? Sí. Y dos. Miren. Por aquí, por el cooler, tenemos puro ronco. Miren eso. Hay ronco, una cabrilla, un lane snapper, una que otra cojinúa. Ahí está el porgi. Y ahora miren por aquí. Salieron dos macarelas. El serrucho este grande. Y tres barracudas. Miren eso. Y estas tres cubretas. Y bueno, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle un like. Los quiero, amigos. Bueno, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle un like. ¡Suscríbete al canal!